Amén, quiero proceder a la enseñanza, amén y gracias a los hermanos que están conectados en YouTube y en Facebook, gracias a la hermana Vicky Pérez que nos ayuda a registrar la membresía conectada en ambas plataformas. Al fin del servicio yo reviso toda la asistencia, comentarios porque son grabados para mi beneficio, alguien dice bueno Dios sabe que estuve conectado, bueno ese es Dios, yo no soy Dios, yo solamente soy el pastor de la iglesia y quiero estar apercibido cuantos miembros están conectados a los servicios tanto de hoy que es en español, el estudio bíblico, Mañana el estudio bíblico es en inglés a las 7.30 de la noche, vamos a ir a la palabra de Dios, amén voy a leer un texto que lo he leído anteriormente pero quiero volverlo a leer en este estudio esta noche y darle un enfoque diferente, amén vamos a ir, amén, capítulo 21 del libro de números, capítulo 21 del libro de números, amén voy a leer ahí unos textos voy a leer versículos 4 y 5 para beneficio para aprovechar el tiempo al máximo no quiero ser extenso, dice así la palabra de Dios después partieron del camino del camino del camino del camino para rodear la tierra de Edom y se desanimó, quiero que note esta palabra y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano Quiero que noten el verso 4 esta frase y se desanimó el pueblo por el camino y quiero prestar esa frase esta noche y simplemente predicarles por unos minutos acerca de el antídoto para el desánimo es el ánimo Quiero hablarles de eso un poquito el domingo prediqué acerca de esto y quiero continuar en esa misma vena de pensamiento porque hay una de las armas más efectivas que el diablo ha usado a través de las edades para inyectar desánimo en el pueblo de Dios Esta arma, esta herramienta que el diablo ha usado, esta trampa como usted quiera llamarle ha sido muy efectiva para el desánimo ha sido muy efectivo para el enemigo durante las edades Para parar, para detener el avance, el progreso del creyente y de la iglesia en muchos casos Vamos ahora que el Señor nos ayude, bendito Padre Celestial preparamos mentes Señor y corazones para recibir tu palabra esta noche Ahí en los hogares Señor que los creyentes eliminen todo movimiento que los niños no se estén moviendo, levantando, estén gritando que los hermanos estén seriamente en sus salas O en sus lugares donde están observando este servicio atentos diciendo amén conectados e involucrados Señor que no lo tomen como algo casual Que no estén con el plato de comida y a la misma vez escuchando el mensaje porque eso es un irrespeto a tu presencia Señor Y tú miras esas cosas, yo no pero en mi espíritu presiento que hay hermanos que no toman con seriedad estos momentos que son solemnes e importantes Porque tu palabra es predicada Señor, aleluya pido que caiga esta semilla en tierra fértil y produzca frutos al ciento por uno En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén Y ojalá que han estado de pie ahí en su casa pueden sentarse ahora, amén Vuelvo a decir quiero hablarles de este aspecto del desánimo Una de las batallas con las que el ser humano lucha continuamente incluyendo a los hijos de Dios Es el hecho de mantenerse animados, energizados, motivados día a día para cumplir con su labor Para cumplir con su misión o con las metas que la persona se ha propuesto Esa es una de las luchas diarias de cada persona, mantenerse animado, mantenerse motivado Todo ser humano sea este crédulo o sea incrédulo experimenta etapas de desánimo en su vida El estudiante, el trabajador, el profesional, el padre o la madre de familia El hijo, el creyente, el pastor de una iglesia, el líder espiritual Todos luchamos continuamente contra este virus emocional llamado desánimo Quien sabe alguien me está escuchando en esta noche y no tenía el ánimo de conectarse con este servicio Se siente decaído anímicamente pero gracias a Dios que logró vencer el desánimo Y conectarse con el culto esta noche porque este mensaje es exclusivamente para usted Desánimo simplemente es ese decaimiento del espíritu de la persona que lo incita muchas veces a darse por vencido O como decimos comúnmente a tirar la toalla Es la falta o es la carencia de deseo y de fuerza de voluntad Para mantenerse en el curso fijado o en la meta que se ha propuesto alcanzar Es un estado de mente que roba al ser humano el deseo de luchar, de pelear, de continuar, de seguir adelante El desánimo es ese virus que absorbe la energía de la persona Nosotros como hijos de Dios regenerados por el nombre de Jesús y del Espíritu Santo Es de imperativa importancia que nos mantengamos animados o autoanimados y determinados En llegar a la meta en la que hemos propuesto Cuando iniciamos esta carrera espiritual no la iniciamos para quedarnos a medio camino La iniciamos para llegar a la meta Nuestra meta es más grande y más importante que cualquier meta terrenal Si usted tiene metas terrenales, si tiene una meta de ser una persona profesional Quien sabe de llegar a ser un médico, un doctor, un abogado, un ingeniero En fin o de llegar a ser un empresario, de iniciar su propia empresa o negocio Cualquiera que sea su meta Estas son metas buenas Son metas importantes en el aspecto, quien sabe personal Pero ninguna de ellas debe de superar en importancia a la meta más grande del Hijo de Dios Como es llegar a los cielos a morar eternamente con nuestro Dios Sus ángeles y los redimidos por la sangre del Cordero de Dios Esa es la meta más importante para el Hijo de Dios Ojalá que esté dando un aplauso ahí en su casa diciendo amén, amén, amén Los expertos, aquellos que se encargan de estudiar el comportamiento humano Dicen que una de las maneras más eficaces, más efectivas para mantenerse animado alguien Es manteniendo la meta de lo que quiere alcanzar frente a sus ojos todo el tiempo Cuando alguien logra mirar el propósito de su vida La razón por qué se levanta de su cama todos los días La razón por qué lucha La razón por qué se esfuerza Y mantiene ese enfoque frente a él Esa meta frente a él Eso es algo que mantiene a la persona animada Bueno, déjeme animarlo en su meta espiritual Que es la más importante en la vida El escritor del libro de Hebreos nos dice en Hebreos 12.2 Puestos los ojos, puestos los ojos en Jesús Enfocados en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Puestos los ojos en Jesús Una de las maneras de vencer el desánimo Y mantenerse en el curso de alcanzar la vida eterna Que es la máxima meta del Hijo de Dios Es manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús Es fijando nuestra mirada en el Señor Jesús Si queremos alcanzar esa meta Quiero darles una anécdota Los guardias, los guardias en los palacios de Inglaterra Y he estado ahí en algunas oportunidades He sido testigo ocular de esto Estos guardias en los palacios de Inglaterra Ya sea en el palacio de Buckingham O ya sea en el palacio de Windsor Donde viven los reyes y las princesas En fin, estos guardias tienen un nivel de disciplina De concentración mucho más alto que el de una persona promedio Ellos son entrenados, estos guardias son entrenados A ignorar las distracciones de los turistas, visitantes Que vienen no solamente para conocer estos magníficos palacios Sino que también vienen con la ilusión de alcanzar a ver a la reina de Inglaterra O al rey o a uno de los príncipes o princesas Caminando en los palacios Pero mientras los turistas esperan con gran ilusión Alcanzar a mirar a uno de estos personajes Lo que hacen es se mantienen mirando a estos guardias Que están uniformados impecablemente con esos uniformes Que realmente son reconocidos mundialmente Y que están marchando de una puerta a la otra Serios, no miran a nadie Si miran solamente al frente Y los turistas hacen bromas, los llaman Inclusive las señoritas en una forma coqueta Les llaman la atención Pero ellos simplemente no se ríen Ni siquiera pestañean Caminan con una prosa increíble Y el secreto para no distraerse Es el siguiente Porque lo leí en una de las revistas que hay allí de venta Dice que estos guardias están entrenados A mantener sus ojos puestos en un reloj Que se halla en la cúpula De una de las capillas ahí al frente Ellos cuando marchan en todos los ángulos Hay un reloj Y ellos están disciplinados a mirar ese reloj No se fijan en nadie No escuchan a nadie Y de esa manera En que mantienen su concentración No permiten que su mente divague en otras cosas Y hermanos en la vida cristiana En la vida espiritual La manera de superar las situaciones Que provocan desánimo en nuestras vidas Es fijando nuestra mirada Es manteniéndonos enfocados Concentrados en nuestra meta En el Señor Jesús Quien es el autor y consumador de nuestra fe Fijando nuestra mirada en Él Es lo que nos va a llevar Alcanzar nuestra meta final En una ocasión El Señor Jesús Vino a sus discípulos Andando sobre las aguas A la cuarta vigilia Dice la Biblia Es decir más o menos A las tres de la mañana Y cuando lo vieron Los discípulos Dice se asustaron Porque pensaron Que era un fantasma Pero el Señor enseguida Les dijo en Mateo 14, 27 Tened ánimo No os desalentéis Yo soy No temáis Y Pedro Inmediatamente reaccionó Como siempre Y le dijo al Señor En el verso 28 al 30 Si eres tu Señor Manda que yo vaya sobre ti Sobre las aguas Y el Señor le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver Aquí está Pero al ver Pero al ver El fuerte viento El viento Lo desconcentró El viento Quitó Hizo que Quitase La mirada Del Señor Jesús Y viendo el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó A hundirse Y dio voces Diciendo Señor Sálvame Y el Señor Extendió su mano Y lo socorrió Y dijo Hombre De poca fe ¿Por qué Dudaste? Note Que no fue Hasta que Pedro Quitó Su mirada Del Señor Jesús Y comenzó A enfocarse En el viento Fuertes En el problema En la crisis Que el comenzó A hundirse En este momento Hay creyentes Que se están hundiendo En el mar Del desánimo Debido a que A que han quitado Sus ojos Del Señor Jesús Y los han puesto En las circunstancias Turbulentas En que estamos viviendo Actualmente La hora Es oscura La tormenta Hermanos Es realmente fuerte Y las primeras Palabras Que salieron De la boca Del Señor Jesús Cuando se presentó Frente a ellos A sus discípulos Fue Tened Ánimo Y mientras estudiaba Esta mañana Este texto Sentí que El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Di a mi pueblo Esta noche Cuando te pares En ese púlpito Y enseñes La palabra Diles que no tengan Miedo Que en medio De estos tiempos Fantasmagóricos Que estamos viviendo El Señor Diles que yo Tengo el poder Para cambiar La perspectiva De la situación De ellos Y en vez De ver fantasmas Van a ver A lo verdadero Que es el Señor Jesucristo Quien es el verdadero Dios Y es la vida eterna Y la esperanza De todos Todos nosotros Porque la palabra Fantasma Tiene su raíz Etimológica En la palabra Griega Fantasma Con la P Y de donde Obtenemos Nuestra palabra Castiza Fantasía Que no es más Que una imagen Ilusoria Creada En la imaginación De una persona No es algo real Es un espectro Es una alucinación Y dice que los discípulos Creyeron Que era un Fantasma Se crearon Imagen En su mente De algo Que no existe Las cosas Por las que Muchos creyentes Se preocupan Son cosas Que nunca van a suceder Y nunca Van a pasar Son fantasmas Muchas veces Hoy en día Todo el mundo Se haya tenso Se haya preocupado Por causa Del coronavirus Y entre más Tensos Y más Se preocupan Más ideas Fantasmagóricas Se forman En su mente Tampoco Estoy Diciendo Que no deben De ejercitar Precaución Cuidado La higiene Es requerida Y todo lo demás No, no es eso A la misma vez Hay personas Más Afectadas En depresión Por ansiedad Por miedo Que por el mismo Virus Es decir Que han visto Un fantasma Algo Fantasmagórico Algo que es Una ilusión Algo que no Es real Y vuelvo a decir Hay personas Que están Sufriendo Más Por los efectos De algo Fantasmagórico Que algo Que realmente Es real Y es lo que Quiero que usted Piense En esta noche Y razone Y analice La importancia De mirar A lo que Es verdadero El Señor Le dice Hey Yo no soy Un fantasma Yo soy El verdadero Yo soy El que te puedo Librar Yo soy El que te puedo Liberar Yo soy El que te puedo Proteger Yo soy El que te puedo Bendecir Yo soy El que te puedo Sanar El secreto De mantenerse Animado Es no Quitando Los ojos Del Señor Jesús Si los quita Se hunde En el mar De desánimo Y esto es muy Importante Entender Esta noche Ahora Que es lo que Puede Algo que le puede Causar Ánimo A usted Continuamente Es el hecho De que el Señor Jesús No lo va a dejar Hundir En el mar De depresión En el mar De angustia En el mar De ansiedad Dios no lo va a dejar Hundir En ese mar Es lo lindo De nuestro Señor Aun cuando quitamos Nuestros ojos De Él Aun cuando Nos desconectamos En estos días Muchos se han Desconectado De la iglesia Están hundiéndose En ese mar De desánimo En ese mar De angustia En ese mar De ansiedad Muchos en el mar De depresión Y se desconectan Quitan su mirada De los ojos Del Señor Pero lo bueno Es que nuestro Dios Es un Dios De misericordia Un Dios De gracia Un Dios De amor Y cuando Pedro En vez de mirar Mantener su vista Puesto en el Señor Comenzó A descuidarse No mantuvo Su concentración Como estos guardias De los palacios Ahí en Inglaterra Que logran Mantener su concentración Mirando a estos relojes En estas cúpulas De estas capillas Y de estos lugares Estratégicos Pedro Pedro no logró eso Él quitó la mirada Del Señor Y dice Comenzó a ver Las circunstancias Las crisis Los problemas Las situaciones Algo fantasmagórico No era algo real Él miró Y cuando miró A esas circunstancias Comenzó a hundirse Pero a la misma vez El Dios de gracia Y el Dios de misericordia Dice que Pedro Comenzó a aclamar Y decir Señor Sálvame Me estoy hundiendo En esta crisis Me estoy hundiendo En temor Me estoy hundiendo En miedo Señor No quiero ni siquiera Sacar mi cabeza Por la ventana Porque tengo miedo Tengo ansiedad Y el Señor Escuchó la voz Del amor Desesperante De Pedro Que se estaba hundiendo Y dice la Biblia Que Él extendió Su mano Aleluya Y lo salvó Y eso es lo lindo De nuestro Dios Si hay alguien Que me está escuchando Y está hundiéndose En ese mar de angustia De depresión De miedo De ansiedad Lo único que tiene que hacer Ahí en su casa No importa Si vive aquí en California O vive allá En el cono sur En Argentina Paraguay Uruguay O vive cruzando El Pacífico O el Atlántico No importa Donde usted esté Si usted clama Dios le oye Porque dice el profeta Isaías En Isaías 51 59.1 Que el brazo De nuestro Dios No se ha acortado Para salvar Ni su oído Se ha grabado Para oír No El brazo del Señor Está listo Para levantarlo Y el oído Del Señor Está listo Para oír Su clamor Es lo lindo De nuestro Dios Es lo hermoso De nuestro Dios Otra de las cosas Que debe de aprender A hacer en tiempos De desánimo Es animarse A sí mismo Porque van a ser Instancias En que no va a haber Nadie Va a haber momentos En que no va a haber Absolutamente Nadie a su alrededor Para darle Una palabra de ánimo Y es en el momento En momentos así Que usted tiene Que aprender A animarse A sí mismo Quien sabe Hay un hermano Hay una hermana Hay un varón Hay una dama Hay un joven Una señorita Conectado a este mensaje Usted está solo En esa sala Solo en ese dormitorio Solo acostado En esa cama Sosteniendo su teléfono Escuchando este mensaje Dios comienza A hablarle a usted Está decaído No tiene deseo Ni siquiera De levantarse De esa cama No tiene deseo De continuar Viviendo Aún le han pasado Pensamientos suicidas Por su mente Vengo a darle Palabras de ánimo Hay veces Que no va a haber Nadie a su alrededor No va a haber Un pastor Que le predique No va a haber Un maestro Que le enseñe No va a haber Un padre Que le dé Un buen consejo No va a haber Un amigo Que le dé Palabras de aliento Y cuando usted Y cuando usted Está solo Va a tener Que aprenderse A animarse A sí mismo Cuando nadie Este a su alrededor Va a tener Que usted Acostumbrarse A levantar Su ánimo A ponerse Enfoque En el Señor Jesucristo Hay momentos En que usted Tiene que hacer eso Cosa que por supuesto You know Es algo Que uno Tiene que desarrollarlo Diariamente En su vida Yo doy gracias A Dios Por hermanos Y hermanas En mi vida A pastores Amigos míos Líderes Que continuamente Me están Dando palabras De ánimo Me están enviando Tarjetas O dejan tarjetas En la oficina De la iglesia Con la secretaria Viene y me las pone En mi escritorio Y las abro Y tienen palabras De ánimo Gracias O me mandan Un texto Hay otros Que inclusive Me dan una tarjeta Y me ponen Una ofrenda Y dice Pastor Para que usted Vaya A comerse una cena Usted Su esposa Cosas así Gestos Que inyectan Ánimo En mi vida Cosas que me dan Aliento Y que me dejan saber Que hay hermanos Hay hermanas Ovejas Que tengo el privilegio De pastorear Que se preocupan Por mi estado Emocional Que no solo esperan Que el pastor Venga un miércoles Como hoy Un santuario vacío Y les predique Y les enseñe Y les anime Y es lo que voy a continuar Y es lo que voy a continuar Haciendo Pero hay ovejas Que se preocupan También Por mi bienestar Emocional Y doy gracias A Dios Por eso Ahora hay otros días En que me hallo Pasando por circunstancias Apremiantes Presionantes Situaciones muy desalentadoras De desánimo Y en días así En momentos así En situaciones así Es que he aprendido Animarme yo mismo Cuando estoy solo En mi oficina En mi casa O en mi oficina En la iglesia O quien sabe Estoy solo En una situación Meditando Y estoy decaído Y me cruzan pensamientos Por mi mente Wow Esto no va a avanzar Esto se va a estancar Esto no va a progresar Y como que desánimo El diablo quiere Sembrar semillas De desánimo En mi vida Ahí es cuando Tengo que luchar Y aprender Animarme Yo mismo En el Señor Es lo que David hizo David el gran rey David Quien fue un gran Varón de valor Un varón de guerra Que confrontó Situaciones Asfixiantes En su vida Él fue uno De los que aprendió A animarse A sí mismo En una ocasión Cuando David Y sus hombres guerreros Regresaron al campamento Allí en la ciudad De Ciclaca Se encontraron Con la horrenda Sorpresa Que los amalecitas Habían venido Y saqueado El campamento De Israel Y se habían llevado A las esposas Y a los hijos Y a las hijas Secuestrados Cautivos Y dice en 1 Samuel Capítulo 30 En el verso 4 Que David Y sus hombres Levantaron su voz Y lloraron Hasta que le faltaron Las fuerzas Para llorar Así de agudo Fue el dolor Así de intenso Fue el dolor Es como cuando alguien Pierde un ser querido En la familia Como muchos Han experimentado En estos días Que familiares Que han fallecido A causa de esta pandemia Y han perdido Padres Han perdido Madres Inclusive un gran amigo Mío ha perdido A su propio hijo Y en esta noche Sienten dolor Agudo Intenso Así sintió David Y sus guerreros Dice la Biblia Que lloraron De tal modo Que se desmayaron Perdieron toda la fuerza De gritar Y de llorar Y lamentarse Por la pérdida De sus hijos Hermanos Y el estado emocional En los que ellos Se encontraban Dice el verso 6 Que comenzaron A echarle la culpa A David Por causa del estado emocional En el que estaba Al rey Al líder Comenzaron A echarle la culpa Y querían Apedrearlo Sin embargo David hizo algo Que todos Debemos de aprender Y es ir Al Señor Inmediato Mantener nuestro Enfoque en Él Él fue a consultar Con Dios Él fue a orar Él fue a pedir Él fue a aclamar A Dios Inmediatamente Y vengo a animar A la iglesia Esta noche Vengo a animar Para que no se desanimen Y cuando confronten crisis Y cuando confronten Problemas serios Usted no tire la toalla Usted no se desconecte De la iglesia Usted no se desanime Sino que vaya a orar Vaya a consultar Con Dios En medio De esa situación Y cuando Él consultó Con Dios Se fortaleció Dice la escritura O se animó Dice otro texto A sí mismo En Jehová Su Dios Él se animó Él se fortaleció Y es lo que debe De aprender a hacer A usted No se queje No hable mal No cree No fomente pleitos Y rencillas En el hogar No comiencen A echarse la culpa Vaya a buscar Un lugar Donde consultar Donde hablar Con Dios Y cuando usted hace eso Se va a animar A sí mismo En el Señor Su Dios Y cuando Él consultó A Dios Es lo que dice David De la escritura En el verso 8 Que cuando estaba Consultándole al Señor Le preguntó Y le dice Perseguiré A estos merodeadores Perseguiré A estos que me han causado Este daño A mí A mis guerreros Comenzó a hablar Con el Señor No comenzó A quejarse No comenzó A criticar No se sintió Como víctima O no Sintió un sentido De culpabilidad Por mi culpa No Él comenzó A orar Él comenzó A buscar Una solución Divina Él no se creó Ideas O miró Images Fantasmagóricas No Él se mantuvo En el enfoque En lo real Él oró Al Señor Los podría alcanzar Señor Y viene el Señor Y le responde Sí Persíguelos Y los vas a alcanzar Hay una palabra De Dios Para usted Así me ha hablado El Señor En estos días La situación No es fácil Para ninguno De nosotros Inclusive para mí Como líder Como pastor Local De esta iglesia Aquí del norte Y del sur De California Una iglesia En dos localidades Pero aún como Líder influencial En muchas partes De este mundo Para nadie Es fácil Esta situación Para nadie Es fácil Esta pandemia Hemos perdido Amigos Compañeros De la milicia Hay familias Que han perdido Familiares Hermanos Esto es serio Esto no es un chiste Esto no es una broma Esto es fuerte Es pesado Pero esta no es la hora De desanimarnos Esta no es la hora De quejarnos Esta no es la hora De cuestionar Nuestra fe En nuestro Dios Esta es la hora De consultar con Dios De hablar con Dios De orar con Dios Y Dios nos va a dar Dirección Él va a decir Sí Hazlo No lo hagas Movilízate Pero una palabra Vamos a recibir De Dios De ánimo De fe Que nos va a impulsar A continuar Animados En nuestra meta Que es Llegar a la presencia De Dios Y dice que David Por haberse animado A sí mismo En el Señor Haber consultado Con Dios Haber recibido Dirección de Dios Él fue Tras aquellos Hombres Que habían Saqueado El subcampamento Y se había llevado A las A las esposas Y a los hijos De sus guerreros Inclusive David A sus esposas Y a sus hijos Y dice que Él los persiguió Y los alcanzó Y recuperó A todas Las mujeres Esposas De sus guerreros Recuperó A todos sus hijos A los hijos De ellos A los hijos Sin rasguño Alguno Alguno Además Eliminó A todos Sus enemigos Les quitó El botín Que llevaban Y grande Fue Su victoria Porque cuando El Señor Nos da La victoria Él no solo Nos da Lo que teníamos Él nos da Más De lo que teníamos Y alguien Va a recibir Esta palabra Esta noche Y el Señor Lo va a bendecir Más De lo que tenía Antes Si usted Se mantiene Enfocado En el Señor Cuando no tenga Nadie A su lado Para que los anime Anímese A sí mismo En el Señor Y el Señor Le va a otorgar Una gran Victoria Ojalá que esté Diciendo Amén Al otro lado Ojalá que esté Diciendo Aleluya Ojalá que esté Diciendo Yo recibo Esta palabra La necesito En mi vida Lo mejor Que puede hacer Hermanos y hermanas Cuando las cosas No le salen bien Cuando las cosas Parecen que van De mal en peor Cuando las personas No responden Como usted quisiera Que respondan Cuando la vida En vez de darle miel Le da hiel Y en vez de agua Le da vinagre Es lo mejor Que puede hacer En circunstancias Así Es animarse A sí mismo En el Señor Sacando fuerzas De la debilidad Orando Buscando Alabando No tiene que tener A nadie No tiene que tener Una multitud A su alrededor Para sentirse animado Ahí en su casa Esta noche Levante sus manos Y diga Yo me animo En el Señor Aleluya No tengo muchos A mi alrededor Pero lo tengo A Él Y si lo tiene A Él Lo tiene todo Los héroes De la fe Dice Hebreos 11.34 Nos dice Que estos Héroes De la fe Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo de espada Sacaron Fuerza De la debilidad Y se hicieron Fuertes En la batalla No se hicieron Fuertes Cuando todo Marchaba bien No Se hicieron Fuertes En batalla El diablo El león Rugiente La serpiente Antigua El devorador El abadón El apolión Que significa Destructor En hebreo Y en griego Respectivamente Él sabe Que si logra Desanimarlo A usted Desconectado De la iglesia En este tiempo De crisis Usted va a ser Fácil Presa Del enemigo Tal vez El diablo No pudo seducirlo Con licor Tal vez No lo pudo Seducir con drogas Tal vez No pudo Seducirlo Con inmoralidad Tal vez No pudo Seducirlo Con mundanalidad Pero si Él logra Manipular Sus emociones Manipular Su estado De mente E infiltrarse En esta Masa Encefálica En su cabeza En su mente Y siembra Pensamientos De desánimo De desaliento De darse por vencido De que esto No va a mejorar Entonces El diablo Logró Su objetivo Porque el objetivo Principal del diablo Es hacer Que usted quite Sus ojos Del Señor Jesús Él quiere Que su enfoque Se haya dirigido Hacia las cosas Que lo desaniman Que le quitan El deseo De continuar Sirviendo Al Señor Jesucristo Y sirviendo En la obra Esa es la misión Del diablo A través De esta Pandemia De este virus Templos cerrados No podemos reunirnos Con otras familias Tenemos que Simplemente Contentarnos Con mirar A los predicadores En mi caso En esta noche Al pastor De esta iglesia Predicar Por medio Del internet Y recibir Palabra Por medio De estos medios Y mirar Cantar Y eso es todo Y le va a decir El diablo Puede usar esto Para inyectar Desánimo En su vida El diablo Él pone Sus manos Hay veces Que el diablo Viene y pone Sus manos Sucias Sobre la cabeza De los creyentes Y hace Que su cabeza Gire En dirección A las cosas Negativas Que están sucediendo Es como cuando La mamá Está enojada Y su niño No quiere ver Algo Dice Mira Y le forzan A girar La cabeza Que miren algo Así viene El diablo Muchas veces Especialmente En esta época Y quiere Forzarnos A girar Nuestra Nuestra cabeza Y nuestros ojos Y enfocarnos En las cosas Negativas Que están Sucediendo Y con Su voz Sútil El diablo Habla la mente De los hijos De Dios Y dice Mira Dios no te protegió Mira tal hermano Mira tal hermano Murió Falleció Con ese virus Mira Mira la situación Mira Mira lo que Está sucediendo Con la economía Del país Mira Mira con tu negocio Como va Va en decadencia Y el diablo Quiere Forzarnos A mirar Todo lo negativo Que está sucediendo Astutamente Él siembra Semillas De desánimo En la mente Del hijo De Dios En el corazón Del creyente Con el fin De debilitar Su fe Y hacer Lo que baje Su guardia espiritual Porque el desánimo Lo deja Sin protección espiritual Lo deja Sin protección divina Lo deja Con las manos Caídas Sin deseo De luchar Y seguir adelante Pero yo vengo A inyectar De fe En esta noche Levanto Mis manos Aunque no Tenga fuerzas Las levanto Oro Clamo Pido al Señor En la soledad De mi habitación En la En la privacidad De mi hogar No importa Usted levanta Esas manos Abra su boca Y declare Palabras De fe Y de victoria La vida De oración Muchas veces Decae Quien sabe La vida De oración Ha decaído En usted El deseo De servir A Dios Y de servir A los santos A los siervos De Dios En la iglesia Decae Cuando el desánimo Entra Sin filtren Nuestras vidas Y vamos a reabrir La iglesia Dos, tres semanas Los cultos Se van a reanudar Aquí Y vamos a ver Cuantos van a estar Animados Y con esa actitud Positiva Y de fe De recongregarse Una vez más Como la palabra De Dios Nos manda Cuando el desánimo Entra en la vida Del Hijo De Dios Lo primero que hace Es renunciar A las responsabilidades Es que no puedo Es que no quiero Es que no tengo Miedo No quieren someterse Al horario De oración Que se les da A las cinco De la mañana Dejan de leer Su Biblia Dejan de conectarse Con los servicios En la iglesia Y si se conectan Lo hacen distraídamente Lo hacen oyendo Al pastor Predicar Como en esta noche Ungidamente Y usted está allá En la cocina Lavando los platos Tirando la basura Jugando con los niños Es lo que el diablo Quiere Y eso causa Desánimo Y usted comienza A pensar En otras cosas Y es en ese estado Que el diablo Quiere mirarlo a usted En ese estado De decaimiento espiritual Prácticamente Hay muchos Que están acabados Espiritualmente Acabados Espiritualmente El diablo Quiere mirarlo De esa manera Él quiere mirarlo A usted Una vez más Perdido Borracho Drogado En el mundo Él quiere mirarlo En su casa Pero no en la casa De Dios Él quiere mirarlo En las moradas De maldad Pero no en la morada De Dios Y para conseguir Su objetivo Lo único Que el enemigo Tiene que hacer Es infectarlo Con ese virus De desánimo Robar el deseo De perseverar En bienhacer De continuar De robar el deseo De continuar sirviendo Al Señor Jesús Y a su obra Hermanos La única manera De contrarrestar El desánimo Es fortaleciéndonos En el Señor Efesios 6 Días El apóstol Pablo Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Es obtenible Es alcanzable No es fácil Para mí Tampoco es fácil Para usted Pero estoy fortalecido En estos tiempos De crisis En estos tiempos De presión En estos tiempos De mirar Todo lo que está Cediendo a nuestro Alrededor Con la gran responsabilidad De llevar al frente Esta congregación Ahí en los pentecostales Del sur Con todo lo que tenemos Responsabilidades financieras Gigantescas Pero ahí estamos Todos los días Tenemos que Fortalecernos En el Señor Y en el poder No de nuestra fuerza En el poder De su fuerza Él es el todopoderoso Aleluya Anímese en el Señor Esta noche Y en el poder De la fuerza Que emana de Dios Él es la fuente De nuestra energía Él es la fuente De nuestro ánimo Él es la fuente De nuestra fortaleza Que nos ayuda A superar Ese virus De desánimo De desaliento Es la fuerza De nuestro Dios Y así como el mal Es vencido Con el bien Así como la luz Expulsa las tinieblas Así como la debilidad Es vencida Con la fuerza De la misma manera El desánimo Es vencido Con el ánimo Es cuando estoy débil Que digo Que soy fuerte Es animándome Que destruyo El espíritu De desánimo Dentro de mí Para venir a predicar Esta noche Tuve que animarme Tuve que decir Bueno Si llego a la iglesia Ya es una ganancia Casualmente le dije Al pastor Me preguntó Cómo me siento Ya estoy aquí Y es una ganancia No es fácil Venir Y enseñar A un santuario Vacío Y esperar Que en el otro lado Hay hermanos Conectados Con el espíritu Del mensaje Conectados Con el espíritu De la palabra Del Señor Que no estén Distraídos Que no tomen Las alabanzas De los cantores Como un entretenimiento Ni el mensaje Simplemente Como una oratoria Sino que Wow Sentimos la unción De Dios Sentimos el poder De la palabra De Dios Que estén conectados Involucrados No es fácil Y en el texto Que leímos Esta noche El pueblo De Israel Salió De Egipto Y simplemente A tres días De haber salido Se desanimaron Decayeron Mientras que Los soldados Egipcios Y hacían Flotando Boca abajo Y los caballos De los egipcios Panza arriba En las aguas Frías y turbias Del Marroco El pueblo Se hallaba Danzando Riendo Y gozando María con el pandero Las damas Estaban danzando Oh el Señor Ahogó Al caballo Y al jinete Lo que el pueblo De Israel No entendió Y lo que nosotros No entendemos Muchas veces Es que para disfrutar Las victorias Primero tenemos Que padecer La agonía De la lucha Y de las adversidades E inclusive En ciertos casos Aún de la derrota Y aún en casos Como hoy en día De la muerte Es algo duro Por cuatrocientos Largos años El pueblo de Israel Vivió en En la agonía De la esclavitud Bajo el yugo egipcio Y ahora Por fin Después de tanto Sufrimiento Cuatro siglos De sufrimiento Y de yugo Ahora Podían respirar Mmm Aire libre No sabiendo Que esa no era La parada final De su viaje Sino el principio De una travesía Que de acuerdo Al plan de Dios Solamente iba a durar Doce días Sin embargo Debido a su mala actitud Y es el peligro Que hay en esto Mala actitud Contra Dios Contra el líder El pastor De la congregación Del antiguo testamento Moisés Sus quejas Su incredulidad Su desánimo Este viaje De doce días Se convirtió En un peregrinaje De cuarenta años En medio De un desierto Lleno de serpientes Ardientes Porque cuando Las cosas No marcharon De acuerdo Al plan Que ellos Habían prefijado En sus mentes Hay veces Que nos ilusionamos Hacemos ideas Yo les llamo Ideas Fantasmagóricas Cuando no Cuando no miraron Que lo que se Imaginaron Que sus mentes Se iba a realizar Se desanimaron Y comenzaron A murmurar Contra Dios Y Moisés Para que nos sacaste De jito Para que muramos En el desierto Y eso Nos está pasando Hoy en día En el siglo XXI Porque estamos viviendo En tiempos Extraordinarios Que han cambiado Los planes De todos nosotros Todas las actividades De esta iglesia Canceladas Del distrito Canceladas Conferencias Campamentos Todas las cosas Que se planearon Todo ha quedado Cancelado La pandemia De este virus Alteró la forma De vida Por completo Tenemos que comer Si queremos ir A un restaurante Tenemos que comer Afuera Ya no hay como Comer adentro Si tenemos que Entrar a una tienda Tenemos que entrar Con enmascarados Si no, no entra Ha cambiado La forma de vida Donde las graduaciones De nuestros estudiantes De este año Ya sea de secundaria O de universidad No se efectuaron Algo que es tan Importante Y tan emocionante Tan esperado Por años El día de la graduación Todo eso Quedó eliminado El sistema De estudios En personas En aulas escolares Han sido reemplazada Por estudios En línea En casa Donde el sistema De vida Hoy día El sistema de vida De muchas personas Aún profesionales Ha sido reducida A las cuatro paredes De su casa Las iglesias Han sido cerradas Por las autoridades Del gobierno En nuestro caso Estatal La inestabilidad De trabajos Producen Inestabilidad financiera Presión en la familia En el hogar En el matrimonio Cuando hermanos Comenzamos a poner Nuestra mirada En todas estas cosas Yo me desanimo Yo he pensado Cosas fantasmagóricas Y quien sabe Usted también No se crea Que usted Es más espiritual Que el pastor Limones Comenzamos a imaginarnos Y estas cosas Y estas cosas Nos desaniman Y cuando el ser humano Se halla En un estado De desánimo Reazona Torpemente Nunca Tome una decisión Cuando se haya Frustrado O deprimido O desanimado Porque la decisión No va a ser buena No va a ser sabia Mucho menos De la voluntad De Dios Uno toma una decisión Cuando se haya En lo mejor De los tiempos Cuando su vida espiritual Se haya fuerte Su mente despejada Y su espíritu animado Ahí toma uno Una decisión El pueblo de Israel Comenzó a hablar En contra de Dios Moisés Oh Imagino que muchos Hablan aquí Oh y porque Al pastor Se le ocurrió En este tiempo De crisis De pandemia Empezar una iglesia En el sur De California Y ahora Se comprometió Con ese gran edificio Allá En esta crisis Con un pago Tan alto Al fin de mes Como se le ocurre Comenzar a remodelar La iglesia Quien sabe Muchos aquí En el sur de California Que están mirando Han comenzado A hablar así Que se les pegue La lengua Al paladar Si están hablando así Aquí en el sur Nadie dijo amén Que se olvide Que se olvide de eso Muchos comienzan A decir Igual que el pueblo De Israel Cuando se quejó Contra Moisés Contra Dios Hoy en día El pueblo No ha cambiado Todavía hay quejas Todavía hay quejas Contra Dios Contra la iglesia Contra el pastor Los líderes Los pastores Que pastorean conmigo Y lo peor Es que el desánimo Es contagioso Es peor Que el coronavirus Un desánimo Desanima a otro Usted se pega A un desanimado Y van a terminar Dos desanimados Y esos dos Se pegan a un tercero Hay tres Y pronto Hay una multitud Un ejército De gente desanimada Que tienen fusil Pero no saben disparar Pero en esta noche Vengo a animar A este pueblo Y animarme yo mismo Alguien diga amén A eso Y decir Que el brazo Del Señor No se ha cortado Quiero que los músicos Se preparen Que el brazo Del Señor No se ha cortado Para salvar Ni su oído Está sordo Para oír El clamor De sus hijos Dios todavía Posee un brazo Suficientemente fuerte Para salvarnos De cualquier situación Y su oído No se haya atento Al clamor De los que ponen Su confianza En Él La forma De vencer El desánimo Es animándonos Nosotros mismos En fe Y otra manera Es animándonos Con la palabra De Dios Con las promesas De Dios Hay más de tres mil Promesas que Dios Nos ha dado En su palabra Anímense con cada una De ellas Hoy le mandé Unas promesas Al hermano Adalto Su esposa Yaneri A su hijo Omar Y me respondieron Wow Que promesas Hay algo Que sucede Cuando usted lee Las promesas Del Señor En cierta ocasión Un hombre Que iba caminando Por la calle Todo desanimado Todo desalentado Todo triste Todo deprimido Preocupado Por los problemas Que él se hallaba Atravesando En ese momento En particular De su vida Y mientras Él caminaba Por las calles Cabizbajo Ahí en Atlanta Georgia Levantó su mirada Y vio un aviso Que colgaba De la ventana De una de las funerarias Y creyendo Que sus ojos Le engañaba Como hacemos Muchas veces Nos desviamos Los ojos Para ver Si estamos mirando Correctamente Y cuando Él aclaró Su visión Se dio cuenta Que sus ojos No estaban equivocados Sino que el aviso Verdaderamente Decía Lo que decía Y el aviso Decía Para que caminar Medio muerto Si lo podemos Enterrar Por 69 dólares Y eso Lo despertó Al hombre Este hombre Dice Que esa fue La medicina Para su alma Desanimada Usted no está muerto Está vivo Yo no estoy muerto Estoy vivo Hay muchos Que están muriendo Antes de morir No muera Antes de la hora Que tiene que morir Es tiempo de vivir Es tiempo de levantar La cabeza Es de tiempo De animar Usar precaución Si Ser sabios Si Todo eso está bien Pero Dios mío Señor Estamos muriendo Antes de tiempo Emocionalmente Anímicamente Hay muchos Que lamentablemente Espiritualmente Y esta es la hora De levantar la cabeza Y no dejar Que este COVID-19 Este virus Inyecta Este pueblo Con miedo Con ansiedad Con temor Wow Están construyendo Están construyendo Enfrente a ellos Una montaña Imposible De escalarla El temor En medio Y se dan Por vencidos Esta noche Anímese en el Señor Hay un texto Que quiero concluir Que es poderoso Es lo que quiero Que se patentice La iglesia Aquí en el norte En el sur Pentecostales del norte Y del sur De California Una iglesia En dos localidades Isaías 41 6 Mira lo que dice El Señor A través de la boca Del profeta Cada cual Ayudó a su vecino Y a su hermano Dijo Esfuérzate Cada cual Ayudó A su vecino ¿Sabe como le ayudó? Cuando el que le dijo Esfuérzate El carpintero Animó al platero Y al que alisaba Con martillo Al que batía En el yunque Diciendo Buena está la soldadura Y lo afirmó Con clavos Para que no se moviese Cada cual Animó a su vecino Yo animo A los cantores Los cantores Me animan a mí Yo animo A la secretaria A la secretaria A mí Yo animo A los de las cámaras Los de la cámara Me animan a mí Los de la cámara Todo mundo Dice Isaías Comenzó a ayudar Y decir Esfuérzate El Señor Le dijo a Josué Cuando miró Y detectó En el espíritu De Josué Cierto temor Cierto miedo El Señor Viene y dice Josué 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Mira que te mando Su mandato Que hay veces Que alguien Tiene que venir Y mandarnos A ser valientes Y fuertes No temas No temas No desmayes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que fueres Alguien dijo Tanto los pesimistas Como los optimistas Contribuyen A la sociedad En este mundo Dice La prueba Es la siguiente Los optimistas Inventan el avión Los pesimistas El paracaídas En que grupo Está usted Yo no sé En que grupo Está usted Henry Ford El magnate De la industria Tomostris En cierta ocasión Dijo La habilidad De animar A otros Es una de las Ventajas Más grandes En la vida Y es lo que Vengo a hacer Aquí esta noche En este día Miércoles Estoy predicando Un mensaje Que en otras ocasiones Hubiera escogido Para aplicar Una conferencia De líderes De pastores O quien sabe Una conferencia General Pero Dios Me habló Y me dice Predica esto Esta noche Henry Ford Dijo eso La habilidad De animar A otros Es una de las Ventajas Más grandes En la vida Este inventor El Manufacturer Manufactador Manufacturador Del automóvil Él conocía El poder Que había En animar A otros Porque Ford Aprendió eso En su juventud Cuando en una mesa Sentado con Tomás Edison Otro hombre Que nos Ayudó tanto Dándonos Inclusive la luz Incandescente Cuando Ford Era un joven Se sentó En una mesa Y en una servilleta Que encontró En la mesa Yo he hecho Eso muchas veces Acabo de hacer eso El otro día Aquí en el Programa radial Hice un Sketch Le llamamos En inglés Hice como Un diagrama Le dije al hermano Rodríguez Es el techo Es las luces Que quiero en el santuario Ahí En el sur De California Le dibujé En una servilleta Mi visión Lo que Lo que En visiono Verlo en ese lugar Y es lo que hizo Henry Ford Y le dice Henry Ford A Tomás Edison En una servilleta Le hizo un dibujo De un motor Y todos los que Se hallaban En aquella mesa Con ellos Se burlaron De Ford De Henry Cuando era un joven Con una visión Con un sueño Alguien quiso Desanimarlo Alguien en vez de Si le puedes No Todos comenzaron A reírse En la mesa Y dice Ese tipo De motor Nunca Va a transportar Gente Sin embargo Tomás Edison Con experiencia Habiendo Alcanzado Éxito A través Del fracaso Después de que Él trató Mil cien veces De darnos La luz Incandescente Y fracasó Al Once mil Ciento un veces Logró su objetivo Conociendo El proceso Lo miró A este joven Edison Y dio un manotón En la mesa A veces hago yo eso Todo el tiempo Y le dijo A Ford Henry Ford Joven Este motor Va a funcionar Este motor Va a transportar Gente Y esas palabras De ánimo Nunca se borraron De la mente De Henry Ford Ford se convirtió En el diseñador De automóviles Más grande En el mundo Es el que Realmente Revolucionó Y comenzó A transportar A la población Mundial En cuatro Neumáticos Porque usó Las palabras De alguien Con experiencia En el fracaso Que le dijo No importa Cuántas veces Fracases Fracasado No es el que fracasa Fracasado Es el que acepta El fracaso Y en esta noche Vengo a animar A alguien Levante sus manos Allí en su casa Mientras adoramos Al Señor Cierre sus ojos Abra su boca Cierre sus ojos Cierre sus ojos